Fijaros, parece plano de alguna maquinaria, esto parece un libro de contabilidad. Revistas varias, más libros de contabilidad, me han reventado todo, qué lástima, qué pena. Esto sería la cocina. Sí, sí, es una verdadera lástima, más porque no hace muchos años que aquí había gente. Más planos, todo eso son papeles, yo no entiendo cómo no se llevan todo el papeleo, por más que cierre la central, mira, esto parece de la torre. Por aquí parece... Uh, qué miedito. Esto tiene pinta de ascensor y eso es una sala que no tiene pinta de tener nada. Es lo que va por detrás de aquí, enlazaría con la cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!